Agradecerte el detalle que has tenido ofreciendo este concierto. Esperamos tu visita algún día, porque nuestras puertas están abiertas para gente como tú, que con tu música y con gestos tan humanos sabe llegar con los corazones de toda la gente. En fin de cierre, solo podemos decirte muchas gracias. ¿Qué te ha hecho? Yo sabía que cuando ofrejo el moco no paro, tío. ¡Qué ricos! Muchas gracias. ¿Me quieres matar o qué? Gracias por sembrar sonrisas. Por favor, reíroso o algo, porque si no esto va a ser el rosario de la aurora en dos minutos y medio cuando no sea capaz de contenerme el moco. Bueno, cuando yo decía que los conciertos en el bus son especiales es que siempre son especiales. ¿Esto qué es? ¿La barca te parió? ¿Yo? Espera. Sujeta. Ahora viene cuando tú cantas, ¿no? ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¿Es la mano de Josiño, la chiquitina que hay ahí? No. ¡Cisiña! Bueno, pues, muchas gracias, no de cariño, eres un cielo. Bueno. Si hay algo que está claro es que no hay nada que tenga, por lo menos para mí, más valor que la sonrisa de un niño, así que que sepáis que estáis contribuyendo esta noche a que esos niños sonríen. Y nada, desde aquí le mando un saludo muy grande. ¡Gracias!